Nostalgia Nostalgia De aquellos días de ayer Recuerdos Que no puedo esconder A veces Cuando pronuncio tu nombre Y dolor Por estar tan solo ¿Dónde estás? Yo quisiera saber ¿Dónde estás? No entiendo por qué No puedo comprender Por qué Se puede No entiendo por qué No entiendo por qué No entiendo por qué Busco a mi amor ¿Dónde estás? No entiendo por qué Yo quisiera saber No entiendo por qué Puedo comprender Por qué Se puede No entiendo por qué No entiendo por qué ¿Dónde estás? No entiendo por qué No entiendo por qué Gracias.